Como es un tema que está en los tribunales de la República, hay un proceso que lo está siguiendo la Procuraduría General de la República, situaciones como esta indiscutiblemente que son preocupantes para cualquier partido, en este caso el partido de la liberación dominicana, y sobre todo porque el senador Félix Bautista tiene una doble condición, es secretario de organización del PLD. Pero yo aspiro que en el menor tiempo posible esto se pueda ventilar ya de manera pública, de manera clara, y que la decisión que se encuentre más atinada sea la que se tome. Yo no puedo decir que es culpable o que es inocente, pero qué bueno que en un país como el nuestro, aún siendo un país en vía de desarrollo, la independencia de los poderes están ahí. La justicia está actuando, no obstante ser un senador que por su condición tiene jurisdicción privilegiada, pues el Ministerio Público está haciendo su trabajo. El senador se rumoró que el senador podría interpelar a Domínguez Prito, Procuraduría General de la República. Con respecto a eso, ¿cuál es lo que se ventila? No, la constitución no prevé que al tren judicial sea interpelado y con ello al Procurador General de la República. La constitución es clara, dice cuáles son los funcionarios de la administración pública que pueden ser interpelados. Diferente a cuando es un juicio político, y un juicio político es otra cosa. ¿Danilo o Leonel? Bueno, yo me voy a acoger con lo que dice Leonel por un lado, los vientos están soplando, y por otro lado voy a decir, Danilo ha dicho que se referirá a ese tema posterior, más adelante. Yo estoy ahí en el medio, vamos a ver qué sucede. Finalmente, senador, ha causado un revuelo la decisión de por lo menos el presidente de la Cámara de Diputados, Ed Martínez, de cancelar, en cierto modo, o de poner a disposición de la salud los fondos del barrilito. Usted, que es un hombre que la labor social que desarrolla, lo que recibe por parte del Congreso, sabemos que no le alcanza. ¿Cómo valora esta decisión y si estaría de acuerdo con que el Senado también hiciera una acción similar? Bueno, me limito a decir que respeto la decisión de la Cámara de Diputados porque no pertenezco a ella. Por suerte en el Senado las cosas se manejan de otra forma. Hay un plenario que es el que discute, rechaza o aprueba cualquier decisión. En el Senado eso no va a suceder porque realmente cada senador, cada senadora tiene una estructura abierta en su provincia, con oficina, con ambulancia, en el caso mío, inclusive, con funeraria, con dos ambulancias, un camión repartidor de agua. Entonces yo le diría a la gente, vayan a Tomayor, pregúntenle a la población de Tomayor si está de acuerdo, que se cierre la funeraria, que se paralicen las dos ambulancias, el carro funerario, el camión repartidor de agua, si están de acuerdo que los niños de ocho escuelas que son recogidos gratuitamente por nuestro autobús dejen de funcionar y que esos niños caminen 16 kilómetros, alguno de ellos, si la gente está de acuerdo yo entrego los fondos de ellos. Pero Senador, ¿constitucionalmente eso es parte de la labor de un legislador? No, en eso tienes razón porque no está consagrado en la Constitución ni en las leyes. Lo que resulta que en Suiza, en Bélgica o en Holanda, esos servicios están garantizados, el legislador no tiene que hacer eso. Aquí perfectamente el legislador en la función de representación a quien está representando es a los pobres del Seibo, es a los pobres de Tomayor, no es a los ciudadanos de Suiza. Si fuera así, no habría que hacer esa labor. Muchísimas gracias, Senador. Buen viaje. Yo lo metí a uno.